Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Y yo estaré celoso de perderte. Arréglate, te queda bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado y déjame que vaya preparando mi equipaje. Pregúntale, perdónale, si te hago otra pregunta. ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Gracias, muchas gracias.